La dieta es primordial, es de una importancia vital, porque no podemos entender el control global del metabolismo sin tener en cuenta aquello que nosotros comemos. La dieta es fundamental, pero no es todo. Es decir, yo no puedo esperar que solamente haciendo una muy buena dieta que es necesario hacerla, yo tenga un control adecuado de mis cifras de colesterol, teniendo en cuenta que las cifras de colesterol son un reflejo no solamente de lo que como, sino de lo que también mi cuerpo produce. Mi cuerpo produce colesterol. De hecho, los niveles de colesterol que yo estoy midiendo son un reflejo de aquello que yo produzco, pero aquello que yo produzco depende también de lo que como, ¿es cierto? Entonces ahí hay, ese es un global. Tengo que hacer una dieta excelente, la mejor posible, independientemente de mis niveles de colesterol, porque eso no es solamente para el que está enfermo por el colesterol elevado, pero también debo tomarme el medicamento, porque la gran mayoría de los pacientes no les va a bastar con solo la dieta. Pero también debo hacer ejercicio, ¿sí? También debo integrar eso al control del azúcar. También debo tener el control de la tensión arterial. No es algo aislado. Se integra a todo un tratamiento integral que exige de parte del paciente mucha responsabilidad y entendimiento de que es vital para que funcione el control del colesterol elevado. Bueno, entonces hablemos de grupos de alimentos que es lo más indicado en este caso. Los mejores son los que tienen origen vegetal, frutas y verduras. Ahí debe haber una gran cantidad de alimentos. Se dice que en un plato normal, de donde yo me sirvo lo que nosotros coloquialmente llamamos el seco, ¿sí? Debe estar compuesto la tercera parte de ese grupo de alimentos. Frutas, verduras y el otro es el de granos, ¿sí? Pero no granos procesados, ¿sí? Sino son granos como el maní, las nueces. También tenemos otros tipos de alimentos que están dentro de ese grupo que deben estar dentro de la dieta. La otra cosa son leguminosas. Las leguminosas que todos conocemos son el frijol, la arveja o alberja, en algunas regiones lo llaman así, las lentejas, más el garbanzo. Esos son alimentos que son cardiovascularmente saludables. Por otro lado, tenemos que sanar carne. Yo voy a consumir de todas maneras las proteínas. La proteína debe ser básicamente la carne, preferiblemente de ser carnes blancas, o sea, son cada vez las de pescado o de aves, ¿sí? Libres de la grasita esa de los cueros que rodean este tipo de carnes. Y en lo posible disminuir el consumo de carnes rojas. Aunque si la carne roja es magra, para el concepto de colesterol elevado, es suficiente. Se puede consumir, pero en menor cantidad. Debemos evitar las grasas y las mantecas. Esto que es muy común en nuestra dieta colombiana, cocinar con manteca de cerdo o con o con margarinas, esas mantequillas o margarinas que son solidificadas. Esas son muy malas porque aportan un tipo de grasas que son malas para el organismo. Los aceites. Debemos entonces preferir los aceites líquidos. Dentro de esos aceites líquidos hay unos que son mejores que otros. El consenso más actual que hay al respecto es que los aceites que se deben usar son los aceites vegetales y entre esos el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol. Tener en cuenta que el aceite de oliva no es termoestable. No es bueno para fritar. Ese se debe usar mejores para las ensaladas, como una especie de aderezo a las ensaladas. Ocasionalmente se puede usar para fritar, pero no debe ser mi estilo de fritar o de aceites. Y en poca cantidad. Se está diciendo que el aceite de aguacate, aunque es un poco costoso, también es benéfico. ¿Qué aceites de origen vegetal no son tan buenos? El aceite de coco que se preconizó como algo muy bueno, ¿sí? Y está de moda. Ya sabemos en este momento que el aceite de coco no es, no tiene un perfil saludable. Lo podemos usar de vez en cuando, claro. El aceite, el aceite de palma, que también lo están vendiendo mucho porque es natural. No, tampoco tiene un balance entre la cantidad de ácidos grasos que aporta que sea favorable. Eso en cuanto a los azúcares es el otro elemento. Entonces en azúcares están las harinas, los dulces, ¿sí? Harina incluye el arroz, por ejemplo. Al arroz le dicen, no, es un cereal. No, es harina. Es harina menos que sea integral, pero también tiene harina, ¿cierto? Entonces, papa, yuca, arroz, marracacha, todo esto son harinas. Esos deben estar, pero deben estar en poca cantidad. Debe ser una distribución pequeña de la cantidad de lo que yo como diariamente. Todos los dulces procesados deben en lo posible evitarse. Estos aumentan los niveles de triglicéridos, lo mismo que las harinas, ¿sí? Entonces es el azúcar refinada, los bocadillos, los bizcochos, todos los productos de pastelería en general van a aportarme gran cantidad de carbohidratos y en global van a contribuir de una manera desfavorable a mi balance del colesterol. Entonces yo creo que ahí tenemos algunas cosas. Aparte de eso, consumirse agua abundante y creo que tenemos más o menos englobado lo que significa una dieta saludable. Esto es todo lo que llamamos productos de cadenas de comida rápida. Hamburguesas, perros calientes, pizza. ¿Por qué? Porque esos son productos que son generalmente realizados de una manera industrial, con grasas de origen industrial, donde en la elaboración se ha priorizado el sabor sobre lo saludable. Entonces todos son altos en carbohidratos, altos en grasas. Una hamburguesa es muy alta en grasas, ¿sí? La carne para que se logre esa consistencia, la hamburguesa debe estar mezclada con grasa, ¿sí? Entonces es bastante, bastante poco saludable. Y además está acompañada de las papas fritas, que son hechas en unos recipientes grandísimos, llenos de aceite que se ha fritado vez tras vez. Entonces no son muy favorables. Añadémosle las salsas que se utilizan, muchas de ellas rectas en carbohidratos, en grasas. Entonces en general esas comidas deben evitarse en lo posible, ¿cierto? Por eso es importante que las personas se responsabilicen de la elaboración de sus alimentos, ¿cierto? Y no solamente depender de lo que preparen afuera. Ahora que está tan de moda pedir a domicilio que me traigan el almuerzo. La mayoría de las veces allá van a utilizar grasas que no son adecuadas, cantidad de carbohidratos altas. También van a utilizar cantidades altas de sal, que es otro contexto, pero que tampoco es favorable tenerla. Entonces eso es parte también de la responsabilidad. Aprender a elaborar mis alimentos o personas que me colaboren en la elaboración sana de los alimentos. Esos son los que yo diría que hay que evitar principalmente. Gracias. 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 Gracias.